¿Estás buscando televisor 4K pero no sabes cuál elegir? Bueno, has llegado al video correcto porque es lo que veremos hoy en este top 3 comparativo de los mejores televisores 4K que se pueden encontrar en el mercado en 2024. Por lo tanto, les presentaré diferentes modelos, los mejor calificados en alto precio decedente, con la esperanza de que les ayude en su elección. Y por supuesto, les dejaré todos los enlaces en la descripción del video a cada uno de los productos presentados según su orden de aparición. Bueno, empezamos con la TCL43P639. Es una Smart TV de 43 pulgadas que ofrece una experiencia de visualización de alta calidad con su resolución 4K HDR y Ultra HD. Este modelo se ha ganado una calificación impresionante de 4.3 estrellas basada en 2.588 valoraciones. Este televisor es ideal para los entusiastas de la tecnología moderna ya que cuenta con Google TV como sistema operativo y es compatible con servicios de Internet como Alexa y Google Assistant, facilitando una interacción fluida y cómoda. Además de sus capacidades inteligentes, la TCL destaca por su función Game Master que mejora la experiencia de juego y Dolby Odio para una calidad de sonido superior. Su diseño plano permite una fácil instalación ya sea en un soporte de mesa o montaje o pared y pesa solo 6.5 kg, lo que lo hace práctica y versátil para diferentes espacios. El precio recomendado de este producto es de 499 euros y ha sido una opción popular con más de 200 unidades vendidas en el mes pasado. El TCL ofrece devoluciones gratuitas y asegura que los precios incluyen IBA. Con estas características, esta TCL representa una excelente combinación de tecnología avanzada, calidad de imagen y sonido a un precio accesible para los consumidores. Continuamos con el ISNC UHD 4K Vida Smart TV. Es un televisor de 43 pulgadas que representa lo último en tecnología de entretenimiento para el hogar. Con una calificación de 4.3 estrellas en 1917 valoraciones, este modelo ofrece una experiencia visual de alta calidad. Su resolución 4K y la tecnología Direct4ID garantizan imágenes nitidas con roles vibrantes y necros profundos. Además cuenta con Dolby Vision UQ, que adapta la imagen a la luz ambiental, mejorando la experiencia HDR. Este Smart TV integra el Video Smart OS, un sistema operativo que ofrece una amplia gama de contenidos y facilita la interacción mediante control por voz. Asimismo, el modo juego Plus y la tecnología de sonido DTS virtual brindan una experiencia inmersiva tanto en audio como en videojuegos. Con un precio recomendado de 319 euros, ha sido una opción popular en Amazon con más de 300 unidades vendidas el mes pasado. Este televisor combina un diseño inteligente, funcionalidades avanzadas y accesibilidad, lo que lo hace ideal para cualquier lugar moderno. Y por fin la CHIQ-H7C. Es una Smart TV UHD de 43 pulgadas que ofrece una experiencia visual avanzada con su resolución 4K y tecnología HDR. Este modelo con un diseño sin marco integra Chromecast y es compatible con servicios como Netflix, Amazon Prime Video y Google Assistant, lo que facilita el acceso a una amplia gama de contenidos en línea. Con una calificación de 4.1 estrellas en 1.667 valoraciones, refleja la satisfacción de los usuarios con su calidad y rendimiento. La TV cuenta con tecnología de conectividad moderna incluyendo Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet y HDMI, lo que permite una fácil integración con otros dispositivos. Además, es compatible con Android 11 y Dolby Vision y funciona con Alexa, lo que mejora aún más su funcionalidad y comodidad de uso. Disponible a un precio de 279 euros y 99 céntimos, el producto representa una excelente opción para aquellos que gustan una televisión inteligente de alta calidad, con una experiencia de usuario intuitiva y avanzadas capacidades tecnológicas. Esta Smart TV es una inversión valiosa para cualquier hogar moderno. Bueno, eso es todo para este top 3 comparativo de los mejores televisores 4K que se pueden encontrar en el mercado en 2024. Como se mencionó, hay enlaces justo debajo en la descripción del vídeo a cada uno de los productos presentados según su orden de aparición. Así que si quieres ver más detalles sobre uno de los productos o pedir o no, o ver más información como precios, opiniones de clientes, haz clic en los enlaces en la descripción. Espero que este vídeo les haya agarrado tiempo en su elección. Les deseo un buen final del día y nos vemos pronto.